Tenías que ver tu cara. Tenías que ver tu cara. ¿Qué pasa? Te has asustado, ¿no? Te has dado miedo. ¿Qué voy a asustar hoy? ¿Quién seré tú? ¿Que yo qué, Ove? Yo no tengo miedo, mi amor. Ay, qué mentira. La próxima vez planea lo mejor. ¿Planéalo tú? Ah, lo planeo yo. Sí, planealo tú. Ya toca, ya vienes. Ya lo sé. No puedes ni pie. No puedes ni pie. ¿Qué es? No sé, pero ¿qué tal cargas tú? Pedrito, vaya, vaya. Qué buena navesita. Causa, ¿a quién se la has robado? Te envié mi progreso, Causa. ¿Qué fue? Quieren dar una vueltecita. Habla, vao. Yo voy adelante. No, ¿qué vas a ir adelante? ¿Qué tal? Te respeto. Dime lo que yo quiero. Apaga la luz y ven aquí. Te mueves y me llevas al cielo. Y en el party sigue, sigue así. Dime lo que yo quiero. Apaga la luz y ven aquí. No me ha sacado esto, Causa. Te mueves y me llevas al cielo. Y en el party sigue, sigue así. Y en el party sigue, sigue así. Una hora, te demoras para bajar. Permiso, permiso. Ey, ey, ey. ¿Qué pasa? ¿Dónde crees que vas? Vaya a gastar su cola. ¿Por qué no me vas a dejar pasar? ¿Porque soy cholo? Ah, no, no, no. De mi causa necesitas a aceitar. Vale, vale, vale. ¿Cuánto quieres? A ver. ¿Está bien? Me he quedado con tu plata. ¿Y si te muestro esto? Ey, ey. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. En esto de brindando puedes entrar. ¿Entiende? ¿Estoy borracho, causa? ¿Estoy borracho? ¿Estoy borracho? ¿Ah? ¿Por eso no me vas a dejar pasar? ¿Te haces el exclusivo? ¿Qué te pasa, Pedro? Baja eso. Cállate la boca, flaca. ¿Qué tienes? Oye. ¿Tienes miedo? Oye, no te juegas así. Es mi flaca. Ya, baja eso. Ya, 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 ya. ¿Qué pasa? ¿Estás asustado? ¿Estás a casa? ¿Estás a casa? Mañana te veo, ¿ah? Mañana regreso. No, flaca. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Se acabó el show, ah?